Me basta con saber que no estás muerta y que nuestros demonios no Me ha llegado el rumor que aunque estás viva y creer Al hablar de mí te escuece la saliva Pero no quiero tener nada que ver con tu holocausto de las pequeñas cosas Escúchate, no te odio Me basta con saber que no estás muerta y que nuestros demonios no pueden llevarse bien No te salvarás, no puedes correr El vacío está debajo de tu piel Persigamos el ciclo que ventó tormenta Ordenarás a otros cargar con tus cadenas Sigues pensando solo en ti Debemos admitir que no es maldad que estás enferma Escúchame, no te perdonas Aunque me basta con saber que no estás muerta y que nuestros demonios no pueden llevarse bien No te salvarás, no puedes correr No te salvarás, no puedes correr No te salvarás, no te perdás y que nuestros demonios no puedenannie No te salvarás, no te ineffective Puedes llevarse bien, no te salvarás No puedes correr, un partido irá, partido que tú estés No puedes correr, un partido irá, partido que tú estés No puedes correr, un partido irá, partido que tú estés